Entre las 50 mil personas promedio que a diario cruzan el Puente Internacional Simón Bolívar, hay una gran cantidad de niños que viven en Venezuela y estudian en Colombia. De lunes a viernes caminan la estructura, la mayoría de las veces con sus madres o algún adulto. Alicia Medina pasa con su hija. Los enfrentamientos entre grupos irregulares y ahora entre maleteros y policía colombiana hace que solo confíe en Dios para su seguridad. Situación de inseguridad en todas partes, ¿no? Igualmente, pues, encomendarnos a Dios que nos puede proteger. Carmen Fernández de todos los días acompaña a su pequeña hija. Para ella, ninguna autoridad de los dos países están haciendo lo debido para controlar el peligro que siempre está presente en el cruce fronterizo. Yo pienso que a las autoridades se les salió de las manos toda esta situación. Después de los enfrentamientos entre maleteros y policía nacional ocurridos este martes en el norte de Santander, Colombia, ya el paso peatonal en el Puente Internacional Simón Bolívar se normalizó. En la frontera colombo-venezolana para EBTV Noticias, Fabiola Niño.